Mi Audi estaba abandonado, que estaba roto, que lo había tirado, no, aquí está el 1008 Turbo, mejor que nunca. Bueno, hay que hacerle alguna cosilla, como siempre, a un 1008 Turbo, pero aquí está, junto al Miatiya, que este sí que no da ningún problema. Y bienvenidos a este nuevo vídeo en la nave, en mi garaje, en mi taller, donde os voy a enseñar un poco los avances, lo que he ido haciendo, los nuevos proyectos que tengo y un poco, pues, cómo está organizada de momento esta nave, aunque todavía quedan muchísimas cosas porque llevo poquito. Pero bueno, os voy a enseñar el proceso. De momento el Miata va así, que ya sabéis que hemos puesto frenada, hemos cambiado los brazos, he restaurado toda la parte de abajo, he cambiado las ruedas, hemos hecho una alineación, que seguramente la veréis en unos días, porque todavía no lo he editado. Pero sí, el Miata está listo y vais a ver cómo terminé todo, porque ha quedado brutal. Ya solo me queda una cosa muy guapa, que me está llegando también, y con eso, de momento, acabamos la parte de estética. En cuanto a estética y a manejo, está casi acabado, porque he puesto también los frenos, he estado limpiando también un poco el interior, y es que he quitado hasta el asiento para limpiarlo bien. Pero bueno, da gusto con este coche, porque sé que a muchos os gusta más el Audi, y es que el Audi mola mucho, pero este da muchos problemas. Pero el Miata no da ni uno, no sé si es por ser japonés o motor atmosférico, pero es que este no da guerra. Le hacen las cosas y va bien todo. Pero en el Audi siempre pasa algo. Luego también el tema de los frenos, que quedaron brutales, no sé si se aprecia, pero ahora llevamos perforados y rayados, y el disco más grande, con la pinza también más grande y pastilla más grande, todo más grande, porque el coche no frenaba nada, y ya sabéis que quise poner la frenada más grande de Mazda que había disponible, que es la del NV2 Sport. También he ido decorando con algunas pancartas que he ido adquiriendo, ¿vale? Pues esta, por ejemplo, de Will Not Boat, que significa construye, no lo compres, básicamente. También tengo una pizarrita que me regaló un amigo donde apunto un poco el tema de los vídeos. Este paragolpes, que no he contado la historia, pero es que vais a alucinar, vais a alucinar. Ya digo, todavía quedan mil cosas por poner, más estanterías, mejor decoración, pero bueno, poco a poco. Y el caso es que este paragolpes me costó 10 euros, y es un paragolpes del Miata, original, el trasero. Pero ¿qué pasa? Pues que estaba roto, pero fijaros la rotura que tiene. Es una rotura de estas que puedes arreglar muy fácilmente con las grapitas estas que se calientan. Luego aquí, pues también. Pero solo tiene eso. 10 euros, cuando lo vi, dije, lo tengo que comprar, aunque sea para tenerlo aquí de decoración. Pero bueno, yo qué sé. La verdad es que estas cosas, pues las tengo aquí para ir haciéndolas poco a poco. Luego, como digo, algún póster más que me ha ido llegando, el asiento del Miata que tengo que montar. Todavía hay cosas por aquí tiradas por los suelos porque tengo que montar mil historias. O sea, de verdad, quería acabar primero el Miata para poder llevármelo de viaje, que tengo, pues cuando veáis este vídeo, un viajecillo ahí al norte. Pero hay algo que os quería enseñar también, y es cómo he puesto toda esta estantería. Sí, ya está llena de cosas. Y luego la zona de trabajo que quedó brutal. Fijaros, todo esto es de la misma empresa que me lo han enviado, y os voy a enseñar un poco cómo lo hice, porque la verdad es que merece la pena. Si tenéis la oportunidad y el sitio, adquirir algo de esto viene genial, para poder tener toda la herramienta colocada, y no por los suelos, como tenía yo antes. Me han llegado estos tres paquetes que me van a hacer, yo creo, la vida mucho mejor, porque la nave es un desastre. Fijaros cómo está todo tirado por ahí, no tengo estanterías, no tengo nada para colocar las cosas. Tengo un montonazo de sprays por aquí tirados, todo, todo está súper desordenado. La verdad es que me está dando un poco de ansiedad verlo así. La única mesa y estanterías que tengo están completamente llenas de trastos, de cosas, que ya sabéis, es lo típico que empiezas a poner una cosa, y al momento está todo petado, así que yo creo que es hora de ordenar esto. Me llegan desde la empresa Aoson, que tienen un montón de estos productos, así que si alguno está interesado, vais a tener los enlaces en la descripción. Vamos a abrir lo que contienen estas cajas y vamos a colocarlo, porque yo creo que ya es hora. Mi parte favorita de cuando recibo algo, que es realmente abrir los paquetes. Me hace mucha ilusión estar haciendo el unboxing, porque me lo paso muy bien. Aquí, dentro de estas cajitas, había cosas que me van a ayudar muchísimo a tener organizada la nave, porque ya digo, estaba todo por los suelos, tenía un montón de cosas en cajas, así que era muy necesario. Por eso, la primera cosa que venía en la caja es una estantería, un armario, pero no el que igual estáis acostumbrados a ver en cualquier taller de chapa, sino que quería algo diferente. Por lo cual, elegí este modelo que era así como minimalista, de color negro, tenía una forma curiosa, y la verdad es que me gustó bastante cuando lo vi. Por eso decidí pedirlo, y nada, pues montarlo. La verdad es que no tiene mucho misterio. Además, yo soy la persona a la que llaman normalmente cuando alguien necesita montar un mueble, así que no es que se me dé mal del todo, pero hacía mucho realmente que no montaba nada por el estilo. Pero bueno, que siguiendo las instrucciones es bastante intuitivo. Vamos poniendo las tablas, vamos poniendo los tornillos, y se me hacía muy raro hacer algo que no fuera un coche, porque como siempre estoy haciendo cosas de coches, cuando cambio un poco, se me hace súper, súper curioso y extraño. Pero bueno, aquí ya teníamos el armario montado. La verdad es que el diseño me gustó mucho, como digo. Y lo otro que había las cajas, ¿qué es? Pues se trata ni más ni menos que de esto. Me encantó cuando lo vi en la web de Aoson, porque son unos organizadores de pared para talleres, donde tenemos diferentes cajones, también en varios colores. Me gustó muchísimo porque siempre había querido esto para mi garaje, pero como no tenía, pues tampoco lo había pedido antes. Pedí diferentes tamaños para poder así organizar todo dentro de lo que cabe, en la pared esa que tenemos ahí al fondo. Y bueno, pues simplemente se coloca. La verdad es que es bastante fácil, porque lleva unos tornillitos, y como la pared esa es de un material bastante blando, clavarlo no tiene misterio. Aguanta bastante más de lo que me esperaba, porque como vi que era de plástico, dije, bueno, igual si pongo 20 herramientas se va a caer. Y de momento, todo genial. Simplemente vamos colocando los tornillos, incluso usé un nivel para dejarlo lo mejor posible, digo, de que esté recto. Pero bueno, no os preocupéis por eso. Simplemente vamos poniendo los tornillos, lo clavamos en la pared y ahora colocamos los cajones, donde van a ir herramientas, tornillos, tuercas, un montón de cosas. Es gracioso porque duró todo unos dos minutos vacío y bien. Luego ya lo empecé a llenar de cosas y de mierda, básicamente. O sea que... Pero bueno, vamos poniendo cajoncitos. Además, es todo bastante barato, muy asequible. Vais a tener todos los enlaces de estos productos de Awesome en la descripción, pero no solamente estos, sino es que si os metéis en su página web, tienen miles de productos. La verdad es que vienen muy bien. Así que echarle un ojo y si os gusta algo, pues ya sabéis, lo pedís para vuestro garaje, para vuestra nave. No solamente estanterías y organizadores, sino que tienen muchas cosas como también mangueras y demás. O sea que lo recomiendo mucho. La verdad es que mola, ¿eh? La estantería quedó guapísima. Pero bueno, ya está llena de trastos porque obviamente para eso la quería. Pero como digo, todavía quedan muchísimas cosas porque hay en cajas guardadas mil historias que tengo todavía que poner para decorar, pero de momento pues así va avanzando. Como estaba muy liado con el Miata intentándolo acabar y dejándolo perfecto, pues la nave me daba un poco más igual porque venía solo a hacer cosas del coche. Pero ahora que ya acabo el Miata, pues me puedo poner un poco más a organizar la nave que también tenemos pues eso, aspiradoras, también una manguera del agua para limpiar, que esto no lo enseñé. Pero esta nave, como os dije anteriormente, fue también un lavadero de coches. Luego fue un taller de neumáticos y por eso está más o menos decente, y puedes lavar el coche porque el agua se va por un desagüe que está justamente debajo del Audi y luego tengo otro desagüe ahí, o sea que viene muy bien. Y si te lo estás preguntando, sí, el Audi está aquí, ¿vale? No está roto, no le ha pasado nada. Bueno, realmente no es que no le haya pasado nada. Tiene algún problemilla que hay que solucionar. Lo primero es que la persona que me rayó todo el coche, ya sabéis que se me rompió en verano, me lo subió la grúa y cuando llegó a mi casa estaba totalmente rayado. Pues en teoría esta semana se dejaría pagada la factura del taller para poder pintar todas esas partes. Digo en teoría porque me están mareando mucho, así que espero que se solucione. Y luego tengo una cajita mágica donde hay muchas chuches para el Audi. Estoy hablando de esta cajita que pone Forge. ¿Por qué? Pues básicamente porque con todos esos tubos, con lo que hay dentro, vamos a colocar los colectores del S3. Y os voy a explicar un poco la diferencia que hay, por si alguien no la sabe. Voy a abrir el capó. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué motorcillo, eh! ¡Qué guapo está en verdad! Pues básicamente lo que vamos a hacer es cambiar de lado la mariposa. Ahora mismo este motor lleva la mariposa a la izquierda y con el colector del S3 se cambia a la derecha. ¿Para qué? Para anular todas estas tuberías que llevo por encima porque al final esto lo único que hace es tragar calor y crear lag y el turbo tarda en cargar. Así que vamos a quitar todo eso, pasar todo a la derecha. También vamos a colocar un nuevo cárter porque el que tengo me está perdiendo y vamos a poner uno que lleva unas planchas, digamos, dentro para que no se creen oleajes en el aceite. También cambiar la chupona. Ya digo, mil historias. Es que tampoco os quiero hacer spoiler, que si no, no tiene gracia. Luego también me está haciendo un ruido raro el Audi cuando acelero y cuando freno y es que suena como un clack, pero súper fuerte, como metálico. Puede ser el flector del cardam porque al ser 4 lo lleva, pero suena como si diese un golpe súper fuerte y no estoy seguro que es, pero se nota justamente debajo de tus pies. Es la única cosilla que tengo ahí que solventar y ya a partir de ahí no sé qué haré porque tengo que cambiar el intercooler, me gustaría poner otras tuberías, hacerlo mejor, igual el turbo también. Hay que revisar muchas cosas porque el coche no va mal, pero debería ir mejor. Esto es lo de siempre. O sea, el coche va bien, ya no ha dado ningún fallo. Lo de ese problema que tuve en verano fue del calor. De tanto calor que hacía, la centralita ya no sabía cómo corregir la mezcla porque la admisión estaba a 200 grados. Entonces el coche cortó de inyección y empezó a pegar petardazos por eso, porque desde entonces no he tocado nada y todo va genial. Por eso cuando alguien me dice que si le recomiendo comprarse un 1008 turbo, siempre le digo una cosa y es, cómpratelo si tienes un garaje o mucho dinero para hacer las cosas tú, porque si tienes que llevar el coche cada vez que le pasa algo a un taller, se van a volver locos los del taller y tú te vas a arruinar. Por eso son coches que van muy bien, pero yo recomiendo comprártelo si tienes un sitio donde hacer las cosas, si te gusta la mecánica y sobre todo para prepararlos porque molan mucho y corren mucho y suenan brutales. Pero si no tienes nada de eso, es un poco difícil porque al final te vas a gastar mucho dinero. Yo lo digo porque me ha pasado. A ver, que mi Miata tiene un poco de envidia porque claro, he abierto el capó del Audi y mi Miata también quiere enseñaros cómo va. Tampoco va sin nada, o sea que lo único que aquí vamos a quitar esto, que es el caudarímetro. Vamos a quitar toda esta basura y vamos a poner un turbo. Lo que pasa es que estaba esperando a cambiar las ruedas, a poner la frenada gorda y ahora ya lo siguiente va a ser poner una centralita que tengo desde hace tiempo. Una Speeduino donde vamos a poder a través de un ordenador controlar todos los parámetros del coche. Vamos a ajustar los mapas. Deja un buen like si te gusta el Audi porque también va a regresar como nunca. Además va a empezar a nevar en breve si vamos a probarlo por fin después de muchos años en la nieve. Ya subiré vídeos de todo esto. Ah, y se me olvidaba. El pajero, ¿qué ha sido de él? Os preguntaréis, ¿dónde está? El pajero está perfectamente, lo tengo guardado en otro lado, porque también va a empezar a volver al canal ya que lo tenía parado, abandonado, porque estaba liado con estos coches, vino el verano y no lo he usado nada. Tenemos que restaurarlo completamente porque quiero pintarlo bien. Ahora que tengo un sitio donde poder hacer las cosas, vamos a poner los aletines, ruedas más grandes de todo. O sea, el pajero va a quedar brutal, pero poco a poco. Aquí está un poco la trastienda y sí, está todo tirado, lo sé. Pero fijaros, aletines del pajero, originales, ¿vale? Se adaptan a la forma porque son originales, van a quedar brutales, los tengo que terminar de lijar. Esto ya los lije hace bastantes meses, pero al final nunca los puse porque pasaron cosas, en la vida pasan cosas. Esto que estáis viendo por aquí, ¿sabéis qué es? Las taloneras originales del S3. Vamos a adaptarlas para que quede una copia ya china de un S3, sin ser S3. Pero sí, vi la oportunidad de coger estas taloneras, ¿vale? O las estriberas, como queráis llamarlas, y quería montarlas en el Audi. ¿Por qué? Porque la diferencia, básicamente, para que lo entendáis, es que en el Audi A3, las taloneras o las estriberas no sobresalen, son como muy feas. Están ahí y no se notan mucho. Aunque en este coche, como es negro, pues tampoco es que se note mucho. Pero para que os hagáis una idea, con las estriberas queda así, ¿vale? O sea, quedan hacia afuera y quedan brutales. O sea, es que va a quedar muy gordo. Pero bueno, esto ya lo veremos porque hay que cortar, adaptar, poner lo otro que os he enseñado. Así que ya digo, lo iré haciendo poco a poco, que esto quiero hacerlo bien, para que quede bien cuadrado y no sea una chapuza. Me podéis seguir en Instagram, arroba bymeet, para estar informados de todo. Ahí siempre subo antes que aquí las cosas. Y nosotros nos vemos en la próxima. Dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Un saludo a todos. Bye.